Buenos días, buenas tardes a todos. Hablo Erin, Ryan Pincham y Jim Barbera que están presentes también. Vamos a iniciar para, yo sé que todos quieren saludar a todos, pero por ahora, si pueden poner sus micrófonos en modo mudo para que no tengamos todos hablando la misma vez. Y quiero darle bienvenidos a todos. Es un gusto ver todos presentes aquí. Este postcurso webinar es la primera vez que estamos intentando de dar una continuación al esfuerzo que han hecho con sus planes de acción de liderazgo. Como el curso ya se ha terminado por un tiempo y tenemos buenas memorias, la oportunidad de implementar lo que hemos aprendido continúa y sé que ustedes han estado muy ocupados en sus parques implementando sus planes de liderazgo. Un momentito. Todos deben poder ver la pantalla y vamos a... Un momento, parece que tenemos un problema de técnica en este momento. Un momento para saludarles desde el equipo de Centro de Manejo de Áreas Protegidas. Un momento para saludarles desde el equipo de Centro de Manejo de Áreas Protegidas. Todos en un momento. Hola, buenos días. Jim está aquí escondido. Vamos en un momento sacar el sistema de modo mudo para que todos puedan saludarse un momentito. Solo estamos usando esta función para que no haya tanta interferencia. 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 Gracias. Muy bueno este aporte de Brasil. Estoy aquí para ayudarlos. Pero como mencionó Erin, muchos de los donantes y otras entidades involucradas en la capacitación, pues nos están exigiendo y en realidad nosotros estamos exigiendo a los demás de ver diferentes mecanismos para asegurar que cursos como nuestro no es un solo evento, sino el inicio de un periodo más largo de aprendizaje y oportunidades de compartir. Y eso justamente forma parte de esta oportunidad de compartir. Entonces, realmente es un gusto saludarles a todos ustedes. Yo sé que ustedes quieren saludar a todos los demás también. Así que vamos a sacar el sistema de modo mudo para que todos puedan saludarse un momentito. No, 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 no. Ok. Ok. Ok, todos pueden dar sus saludos ahora mismo. Hola a todos. Hola. Hola a todos. Hola compañeros, un gusto saludarlos. Pueden ir uno por uno saludando. hola a todos que voy a estar acá con ustedes hola un saludo a todos desde brasil hola adriano hola a todos ángel está ahí hola hola con todos si me escuchan saludos desde el continente de ecuadora ángel todavía estás en el curso de desafíos esperando saltar una gran emoción hola patria hola patricia te estamos viendo pero bueno que me apete patricia a ver qué más está oscar hola rosa como adriano patricia porque algunos no tienen este internet urbana ancha internet o señal suficiente para aguantar mucho vídeo gracias pero un gusto verte así pues todos hola y beth hola marta hola yo no sé si me escuchan no sé si sirva mi micrófono pero hola a todos fuerte y claro perfecto un abrazo eso es martita y vete y presentando a louis hola daniel hola daniel daniel está un momentito ya estoy con ustedes ok vamos a regresar a modo mudo y avanzar con el webinar ustedes recibieron como esta pregunta sobre cuáles son las acciones que claves que han logrado con su este acción a plan de acción de liderazgo cuáles han sido sus desafíos organizacionales o institucionales y como una lección principal que han aprendido o una reflexión que quieren compartir todos van a tener hasta cuatro minutos máximo vamos a iniciar con los que han enviado los que nos han enviado sus presentaciones su diapositiva y después si queda tiempo para los que no han preparado algo van a poder tener un momento para compartir algo sobre sobre su trabajo vamos a estar super estrictos con el tiempo porque el tiempo es limitado a pero esperamos en el fin que podemos tener un momento para compartir algo sobre su trabajo y ahora vamos a arrancar con la primera presentación y ahora vamos a arrancar con la primera presentación que es ángel si ángel puedes poner tu micrófono ángel estás ahí a ver a la cuenta de tres uno dos tres mierda a ver un gusto saludarlos a todos en realidad luego de haber llegado a casa ha sido un mes unos varios meses súper interesantes y muy muy entretenidos en base a la matriz que que enviaron he puesto los que lo siguiente no como todos verán entre mis logros compartir mi experiencia con mis compañeros en cuanto a lo aprendido en eeuu compartí toda mi experiencia en la medida de lo posible a cuatro áreas protegidas de las cuales tres pertenecen de la zona núcleo de la reserva de biosfara podo cartus el condo de la zona del sector sur del ecuador crecer profesionalmente al ejecutar nuevas actividades en mi área protegida tenemos vinculado bastante gente que ya ingresa a la zona de amortiguamiento como tal para ejercer actividades de investigación y en temas de ecoturismo como tercer logro impulsar acciones en las cuatro áreas protegidas a compartir charlas de motivación laboral la importancia de zonas de conectividad y gestión en las áreas protegidas taller de fotografía con énfasis en conservación importancia del manejo del SIG para realizar procesos de monitoreo y también en base a la utilización de lo que ahora está acá en el ecuador el tema de manejo de los drones como desafíos creo que como un desafío personal tengo que aprender un poquito más a llevar de bien con el tiempo se me hace un poquito complicado organizar y priorizar mis actividades porque en realidad a veces el tema del tiempo se vuelve complicado porque a veces no podemos priorizar el tema del trabajo con la familia pero en realidad lo he estado manejando bien a la medida de lo posible y en realidad me ha dado buenos resultados impulsar una visión de gestión interristorio en el desafío profesional fomentando la distribución del presupuesto equitativo para las áreas protegidas entonces luego de que en el tema de que cuando ya se estaba distribuyendo la tema del presupuesto para las áreas protegidas antes para mi provincia era muy muy burocrático cuando tales áreas protegidas tenían que recibir tanto de porcentaje presupuesto y ya gracias a Dios se logró para este año ya tener un presupuesto equitativo en base a las necesidades y presiones que tenemos en las áreas protegidas es un desafío que esperamos que a futuro no se vaya a complicar para este año se lo logró y yo pienso que seguirá siendo un desafío que en realidad se lo debe tomar muy profesionalmente lecciones aprendidas y reflexiones a ser comprensivo con el tiempo a ser consecuente con mis actos y a impulsar buenas gestiones que generen resultados idóneos dos, a luchar por mis metas personales y profesionales y sobre todo ser decidido y lanzarme hasta que la cuenta llegue hasta dos y en realidad que sea hasta que en realidad la adrenalina nos gane y no esperar a decir mierda y no votarme eso de mi parte, muchísimas gracias y un gustazo escucharnos a cada uno de ustedes y esperando que en realidad a futuro pueda ir visitando a cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias Ángel vamos a seguir con la próxima y en el fin tendremos la oportunidad de hablar todos y ahora va a presentar Adriano hola Adriano hola, buenas tardes aquí en Brasil bueno, los principales logros que tuve fue más seguridad y confianza en mi trabajo en el trabajo del día todos los días tuve más seguridad y confianza esto fue uno de los logros más importantes que yo tuve también aplicación de herramientas de planificación y de autocuidado personal esto fue posible aplicar las herramientas como análisis FODA por ejemplo, yo pude aplicar como una herramienta muy importante en la planificación de nuestras actividades como desafíos principales el espacio limitado de aplicación de liderazgo no hay mucho espacio que nosotros tenemos para expresar el liderazgo nosotros tenemos muchas limitaciones para ejercer el liderazgo hay muchas incapacidades para ejercer el liderazgo en nuestra área entonces para mí fue una limitación, es un desafío muy grande y también modelos institucionales muy precarios pues que hay que hacer una modernización de los modelos institucionales para que nuevas formas de manejo de las áreas sean aplicadas, sean modernizadas y también muy retos locales hay muchos problemas de infraestructura locales que nos impiden de avanzar es muy difícil de avanzar con infraestructura muy precaria local que nos impiden de hacer logros más impactantes algunas lecciones aprendidas o reflexiones que yo pude hacer es el manejo en loco, el manejo de las áreas protegidas el manejo en loco de las cosas que aprendí en el curso yo pude aplicar en loco en las áreas protegidas también cosas como alianzas y las colaboraciones entonces esto yo pude aplicar también es muy importante y es muy interesante y es muy grandioso también y también la aplicación de los rangos de atractivos fue muy importante y esto está nos ayudando a ampliar el número de visitantes de áreas en las áreas protegidas este fue un logro de algunas reflexiones que hemos aprendido y es esto gracias Adriano avanzamos con la próxima Beatriz Beatriz Beatriz, puedes hablar? sí, claro entonces entonces vamos a los logros sí, entonces mis conquistas personales como los descrevi son las que obtuvieron mal éxito hasta el momento entonces yo puedo decir que estoy avanzando en los estudios de inglés y español que yo puse como una meta para mí en cuanto a las conquistas profesionales creo que será necesario más perseverancia aunque pequeños logros de resultados importantes ya pueden ser conmemorados por ejemplo en mi trabajo he completado una importante etapa de aprobación y contratación de servicios de consultoría estructurantes para las instituciones y también para las áreas protegidas los desafíos son muchos y como los descrevi los mayores desafíos en el aspecto personal son alcanzar un nivel de comunicación que permite dialogar, conquistar, sensibilizar y ser compreendido esto creo que sea un desafío continuo provocar en la otra persona el interés escuchar lo que tienes que decir y sentir que de alguna manera has contribuido con una información importante y útil para el otro todavía no percibo junto a los compañeros de trabajo que están enfocados en profundizar en los temas institucionales y ambientales a punto de erguer o levantar una bandera y luchar por cambio, mejoras y avances y también yo no encuentro todavía en mí una habilidad suficiente para conquistarlos para apoyar mis ideas entonces creo que este será siempre un buen desafío para seguir lutando y en mi reflexión yo exactamente como lo describí el mejor punto de partida para alcanzar nuestros objetivos es empezar o comenzar observándose a nosotros mismos en que podemos ser mejores con eso nos convertiremos en una buena referencia a partir del ejemplo de nuestros actos y así abriremos el camino para conquistar la confianza de los simpatizantes porque yo creo que tenemos algún y establecer las alianzas que nos ayudarán a cumplir nuestras metas entonces yo a cada día más me pongo ante mis dificultades personales y busco estudiar, avanzar y vencerlas a partir del estudio y de mucha reflexión es esto y qué alegría estar aquí compartiendo con ustedes muchísimas gracias si tengo tiempo yo quiero sí hay un minuto sí, un minuto entonces un gran abrazo para todos con muy cariño gracias a Erin gracias a ti Beatriz puedes darnos abrazos por un minuto sí, claro para cada uno un minuto de abrazo para cada uno gracias Beatriz gracias Beatriz gracias, besos mientras que estamos disfrutando del abrazo de Beatriz a ver, creo que Humberto no va a poder estar con nosotros parece que tiene dificultades con su conexión y no le veo en la lista de participantes así vamos a pasar Humberto pueden ver por un momento sus logros desafíos burocracia 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 y eso que otro con una entidad municipal ni estatal ni federal estamos bien y este Daniel Daniel va a intentar presentar solo dice que no tiene una buena conexión entonces pide disculpas de antimanos y al final él pierda el señal pero parece que sí va a intentar este ups a presentar solo vamos a ahí está ahí Daniel buenas, hola a todos compañeros un gusto de escucharlos de vuelta y antes que nada quiero mencionarles que esta foto ya es de vieja ya no tengo barba pero aprovechando los cuatro minutos voy a tratar de hacerlo más breve y conciso porque mi conexión va y viene entonces no es muy no tengo una conexión muy estable bueno mis logros yo lo dividí en dos partes en lo personal y en lo laboral en lo personal primero creo manifestar que el principal logro de encontrarme conmigo mismo hace casi 20 años que estoy en lo laboral y nunca tuve este tiempo que dediqué en un mes que compartí con ustedes también también me ayudó en este tiempo a tener una visión más amplia de mi entorno puesto que dedicaba mucho tiempo a lo laboral y sabemos que no solamente vivimos para trabajo sino tenemos un entorno mucho más amplio por otro lado saber diferenciar y dar los espacios necesarios a cada uno en el ámbito primero en concurrencia con lo que mencionaba anteriormente en lo personal familiar sin descuidar por supuesto en lo laboral y en el otro logro principal que se refiere a lo laboral es un uso más eficiente del tiempo aunque realmente tuvimos mucho tiempo para muchas cosas tuvimos muy poco tiempo para muchísimas otras cosas dentro del curso eso también es valorable y también nos ayudó a organizarnos mejor a organizar ese escaso tiempo que tenemos por otro lado en lo laboral también descubrimos que ese trabajo en equipo que tuvimos en los grupos sobre todo en los viajes de campo que cada uno no puede hacer de todo entonces es necesario saber delegar las diferentes actividades y dar esa confianza a cada uno de los miembros para poder cumplir con esa delegación bueno, en referente a los desafíos en lo personal es necesario entender que los logros primeramente que los logros no deben ser el fin de toda cuestión sino que debe ser la consecuencia de la realización de un proceso pero con convicción debemos establecernos que los procesos son más importantes que el fin que se busca porque durante esos procesos podemos encontrar muchísimos otros fines inclusive no previstos inicialmente y en lo institucional sigue buscando la excelencia porque el trabajo que dedicamos tanto del ámbito público para muchos compañeros del sector público como otros que estamos en el sector privado es que manejamos fondos públicos fondos públicos de donantes, fondos públicos de aportantes que lo que hacen es confiar en nosotros para la ejecución de nuestras funciones y del logro de esos objetivos que tenemos en cuanto a reflexiones atendidas y reflexiones quise escribir una frase de lo que me vino a la mente y eso es lo que puse entender y buscar hacer entender que el entorno no es solamente lo que rodea a uno sino que una acción errada podría afectar en todo caso beneficiar a otros en sus propios entornos entonces esa es básicamente mi reflexión del curso en este corto tiempo pero más bien aprovechar de vuelta la ocasión para manifestarles la alegría que pasé con ustedes y la extrañeza que tengo de no volverlos a tener frente a cada uno de ustedes Gracias Daniel Muchas gracias Daniel y para nosotros también aunque les extrañamos claro a todos y queremos colaborar con todos hemos tenido el privilegio de poder seguir colaborando en campo con Daniel durante este año con los cursos de capacitación en Paraguay y eso ha sido un placer para nosotros siempre es para poder mantener un contacto con los participantes y continuar trabajando juntos así que gracias Daniel por todo el apoyo también en Paraguay Y ahora vamos con Alejandro Hola a todos pues es un gusto estar de nuevo saludándolos y recordando todas las vivencias que tuvimos hace algunos meses allá en Colorado y pues para ser concreto voy a resumir en base a la slide que nos mandó Erín cuáles han sido los logros en cuanto a la gestión que me toca hacer en la Reserva Natural del Carmen pues lo principal y algo que ya teníamos algún tiempo pendiente era ir actualizando lo que es el plan de operación que tenemos en la Reserva sobre todo ir definiendo las actividades y prohibiendo acciones para hacer lo más eficiente posible nuestra gestión coordinándonos también con los actores locales que tenemos tanto vecinos como autoridades para estar trabajando todos con un objetivo que es la conservación también algo que era muy necesario para nosotros era una renovación total en cuanto a la identidad la imagen en base a lo aprendido en el curso antes era solo el Carmen ahora ya es con toda la palabra Reserva Natural del Carmen es algo que ya quedó institucionalmente en Cemex y también ya se está haciendo toda la cuestión de la nueva imagen que vamos a estar presentando porque esto es muy importante también algo que estamos haciendo es empezar a difundir lo que se está trabajando y documentar muy bien todas las acciones y otro de los puntos que hemos hecho es diversificarnos en la cuestión de fuentes de ingresos no depender de una sola entidad actualmente ya estamos a más de un 30% de generar nuestros propios recursos para la operación y es algo que estamos también integrándolo en nuestro plan de operación este año empezamos también con la gestión de ecoturismo para grupos muy pequeños y ha estado dando unos resultados bastante interesantes en cuanto a desafíos muchas veces uno en la gestión quiere hacer todo todos los proyectos todo al mismo tiempo algo que nos ayudó mucho el curso es la aplicación de recursos es priorizar acciones de manejo muy concretas obviamente con buenos indicadores y no necesariamente perdernos en querer hacer de todo a lo largo de la reserva ir priorizando acciones bien planificadas y en base a eso estar con buenos resultados y pues siempre es un desafío me toca gestionar un equipo que ya tiene más de 15 años trabajando a veces el principal es tener una resistencia al cambio fue interesante ver la reacción de algunos compañeros una vez que empezamos a implementar acciones en el nuevo plan de operación que se preguntaban si los cambios iban a ser permanentes y mi respuesta fue no son permanentes se van a estar actualizando constantemente para una mejora continua entonces siempre es un reto cuando se gestiona en equipo una resistencia inicial al cambio y pues finalmente en cuanto a lecciones aprendidas algo que me quedó muy marcado fue ese breve breves minutos o a lo mejor fueron una hora no recuerdo exactamente que Ryan nos enseñó sobre lo que es el mindfulness algo que que pues resultó muy interesante para mí de hecho ya tomé todo un diplomado de mindfulness y lo estoy aplicando el día a día eso me ha ayudado mucho a priorizar actividades a estar bien conmigo mismo y con obviamente con mi familia y finalmente algo que me quedó claro es una actualización constante en lo que estamos haciendo nuestro trabajo de gestión de áreas protegidas el próximo mes me voy a un congreso para gestión de áreas protegidas urbanas algo que veo muy importante como futura acción que está tomando CEMEX en sus sitios de operación y también al menos darme la oportunidad de una vez por año ir a visitar otras reservas para para conocer y aprender porque siempre es muy enriquecedor tener y ver la experiencia de de otras áreas así como aprendí todos ustedes compañeros en el curso de Colorado muchas gracias gracias Alejandro y ahora vamos con Marta Marta puedes hola bueno pues creo que yo no puse muy bien atención o tal vez lo consideré distinto pero puse las metas que había establecido el año pasado y bueno entre ellas las acciones de liderazgo logradas que yo considero es el fortalecimiento que he logrado y la integración del nuevo equipo de trabajo al que estoy ahora muchos de ustedes les comenté en el chat que ya no estoy en el cielo ahora soy la directora del área de protección de flor y fauna laguna madre y de santuario playa de rancho nuevo que es un campamento tortuguero muy importante a nivel binacional este este ha sido un gran logro para mí si bien es algo que ya está en proceso y por lo cual casi no iba a Colorado los tiempos se ajustaron se dieron y bueno ya tuve ya tengo la posición así mismo bueno como les dije yo pensé que vamos a plantear también parte de las metas y bueno como meta personal yo el año pasado en mi plan de liderazgo puse que independientemente el sitio donde estuviera o el lugar al que me asignaran o en un futuro una de mis metas personales era dar continuidad a que mi hijo pudiera tener acceso a toda esta parte de al aire libre no actividades al aire libre y nunca encauzarlo nada más a cuestiones de ciudad o escuela o demás y pues como parte de los logros creo que con todo y que tengo el trabajo encima he podido definir tiempos y bueno ya lo llevé a su primer campamento a sus dos años y medio tuvo su primer noche en casa de campaña súper fascinado ya nos cambiamos a la ciudad pero como quiera cada fin de semana nos vamos al campo disfruta tomar fotografía al aire libre ya sabe que va a trabajar con tortugas en la escuela es quien habla de los bichos que hay ahí en el patio entonces para mí eso es un logro personal asimismo también apliqué a principios de año a un taller de liderazgo NOLS aquí en México de kayak en mar obtuve la beca de hecho ni siquiera por la CONAM sino de la misma institución pero tuve que postergarlo ahí sí tuve que priorizar por cuestiones de trabajo dado que la dirección que tomé tenía el compromiso de someter el informe periódico para que se le reconozca o para que siga con reconocimiento de reservas de la biosfera de MAP del programa de la ONU entonces pues tuve que postergarlo pero pues fue un gran logro para mí poder acceder a este curso poder obtener la beca creo que mucho de esto tuvo que ver con el curso que tuve en Colorado con lo que me ayudó a fortalecer en mí como desafíos personales pues bueno la verdad es que esta nueva responsabilidad laboral sí ha impedido que atienda un poco en este caso la meta que también me había establecido que quería hacer una carrera de montaña entonces la estoy postergando porque eso requiere entrenamiento pero asimismo también gracias al curso he entendido que tenemos o o reforcé esa parte ¿no? de que es necesario nosotros estar bien para poder estar bien con los demás entonces si bien no me estoy entrenando sí estoy atendiendo otras rutinas de alimentación de ejercicio y la siguiente la final y bueno los organizacionales e institucionales pues son los propios de las áreas donde estoy ¿no? finalmente tomé unas áreas que se observa esa organización hay conflictos sociales en una de las áreas hay un manejo irregular de recursos falta de planeación compromisos de desarrollo pero es algo que he ido atendiendo poco a poco a través del diálogo a través de la empatía entre los mismos grupos a través de identificar aptitudes a través de considerarlos porque mucho de esto había sido nada más imponer 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 entonces esto ha ayudado un poco ya planeamos ya está un poco más organizado pero pues como estamos a principio de año yo creo que hasta diciembre me daré cuenta de que tanto ha funcionado las estrategias que estoy utilizando y finalmente como lección aprendida resumen de lo que viene ahí es de que siempre pongo en práctica y siempre me acuerdo de lo que nos dijo Jim Barbarack sobre la parte una de tener contentos a nuestros inversionistas y la segunda de que de todo lo malo siempre hay algo bueno entonces independientemente de que haya proyectos que sabemos que le van a dar en la torre yo sé que igual en casos de Brasil pues tal vez no se puede aplicar pero aquí en el caso de México en mis áreas hay proyectos que yo sé que le van a dar en la torre pero he buscado la manera de ver qué vamos a obtener a cambio de o qué otra cosa se puede hacer no es algo que a veces está en nuestras manos y es algo que va a suceder como las contingencias ambientales pero finalmente tenemos que buscar qué tenemos que sacar de ellos también para beneficio propio de nosotros beneficio de las áreas y bueno pues me dio un gusto saludarlos a todos gracias Marta y ahora tenemos de abierto hola a todos todo bien todo bien todo bien ¿puedes preguntar sobre el matrimonio? sí oh mi matrimonio está muy bien hola a todos vengo a hablar de mis acciones claves ¿no? la mi crecimiento após el curso en Colorado crecimiento personal trabajo mucho crecimiento personal en persona en ganas de la vida trabajo más en equipo junto más equipo trabajando en favor en el objetivo final o busquen oír más y hablar también mediar para saber planejar y buscar un animal mi equipo podemos trabajar bien tener bien tener ganas por el trabajo ¿no? entonces fueron las acciones las primeras acciones claves después el curso en colorado ¿no? ¿no? la próxima paleta falla así gracias desafíos individuales internacionales ¿oy? ¿oy? ¿diga? ¿diga? ¿diga Helen hablas no está muy bien o espanol desafíos individuales organizacionales para este para el pós-curso fue como Daniel habló ¿no? el cambio es muy difícil al pasar para mis colegas y equipo ¿no? el cambio era una cosa muy difícil de perder pero estoy día pós-día buscando cambiando todas las situaciones para el ganho ambiental continuar reflexión a partir del momento de confiar en el equipo ¿no? donde la responsabilidad debe ser distribuida a las personas y distribuir más los trabajos ¿no? más funciones más actividades más acciones entonces aprendí mucho y estoy a aplicar en mis áreas protegidas en Brasil entonces tengo que mucho agradecer el curso mucho obrigado gracias café ¿la boda? ¿la boda? ah sí la boda venho falar que en una semana y voy estar enviando la convite a todos para la boda una festa con mucha caipirinha mucha cerveja mucha fresca todos estamos invitados y esos 8 kilos van a volver ¿cómo? vas a adicionar estos 8 kilos de nuevo conoce caipirinha y cerveja no 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 sí 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 yo ganar 8 gracias gracias bueno sí nos falta un poco de tiempo y tenemos unas personas que están aquí que no tienen diapositivas así voy a iniciar con iniciando con este las primeras que están en la lista y bajamos así Gaby si quiere presentar algo muy breve sobre este logros desafíos y lecciones aprendidas hola Gaby estás ahí hola Eddy hola sí te escuchamos estoy con un pequeño problema de conexión pero puedo hablar un poco si tenemos tiempo no tengo la diapositiva pero puedo hablar un poquito dale perfecto hola Gaby hola hola Ryan pero ahorita si si puedes o si no quieres está bien estamos dando la oportunidad a los que están presentes a decir algo perfecto perfecto así no escribí la diapositiva porque estamos en una grande un gran trabajo ahora en sesque pero acerca de los logros que tuve con el curso y mi trabajo son yo pude hacer un entrenamiento un curso para los educadores ambientales que trabajan en sesque son cerca de 30 personas y pude también hablar con los guardaparques que trabajan en la reserva natural de sesque acerca de los contenidos del curso fue muy interesante porque ahora estamos trabajando en cómo mejorar las cuestiones de gestión pero también de interpretación ambiental y también de comunicación en cada una de las unidades que tienen estos educadores ambientales que tienen áreas protegidas o áreas verdes en estos espacios también estamos caminando con la cuestión del termo de cooperación con la CSU estamos hablando mucho con la dirección del sesque pero creo que ahora las cosas van caminar nuestra gerencia está muy animada con la posibilidad quizá para ojalá para el año de 2009 hacer algo junto creo que tenemos algunas novidades en algunas semanas en algunos días y también estamos con un nuevo proyecto aquí en sesque que se llama áreas verdes o áreas protegidas educadoras que son un proyecto que estamos aprobando con la gerencia y con nuestro director de crear un nuevo núcleo de gestión en sesque para apenas trabajar con estas áreas en sesque y estamos aprobando esto y estamos también muy animados que podremos tener logro y así vamos a aumentar nuestro equipo o sea estamos planteando nuevas personas para trabajar conmigo y con las personas que también trabajan conmigo aquí en sesque como Juárez pero estamos también invitando más personas para aumentar nuestro equipo y también estamos trabajando con unas metas para este año de hacer entrenamientos en área de interpretación ambiental en área de comunicación en área de gestión pero con más profundidad con más detalles entonces estamos estamos teniendo más ojos para este área en sesque y ahora también con una perspectiva más institucional creo que es esto de una forma muy rápida porque no pude me preparar como mucho tiempo pero puedo después enviar de dispositivo para ustedes de una forma más organizada para todos tener estas cosas que yo estoy diciendo ahora muchísimas gracias un gusto escuchar de si yvette quiere presentar algo hola yvette no escucho no te escucho a ver pues yvette no te escuchamos vamos a avanzar con otras personas y si puedes este chequear tu micrófono tal vez podemos volver para hablar contigo después nelson quieres presentar algo hola nelson hola si quieres presentar algo tienes tres o cuatro minutos para presentar sobre tus logros desafíos y lecciones aprendidas de igual manera como mencionaba gaby no tengo una presentación y perdón que el correo no no sabía que el correo no llegó a ti así sé que no has tenido la oportunidad de preparar algo pero tienes la oportunidad de compartir si puedes hablar con el grupo compartiendo un poco lo que has estado haciendo en estos meses después del curso nelson un gusto saludarte si saludos nelson saludos a todos los compañeros en primer lugar es un placer saludarles y pues creo que es el momento como para compartir algunas experiencias y lecciones aprendidas de lo que fue el curso en colorado para nosotros como mancomunidad huizayote ha sido uno de los logros más grandes ya que hemos tratado de acá en la zona estar dinamizando dentro de nuestras metas un comité técnico de la reserva lógica huizayote y hemos visto que durante un año hemos logrado ya lo que es la parte de la organización de este consejo ya tenemos 11 instituciones manejando el área en ella dos mancomunidades manbacén huizayote seis municipalidades el icf como ente rector y a ESMO como una ONG ambientalista localizada en el municipio de San Marcos departamento de Cotepec Honduras y esto pues nos ha llevado ya a tener acciones claras en respuesta a lo que es la protección de la misma en la parte hídrica en la parte de manejo de bosque también en la parte de conservación con un proceso que hemos logrado desde el año 2009 2018 que ha sido la compra de más de 800 manzanas de tierra para la protección de diferentes fuentes de agua y al mismo tiempo pues también nos ha ayudado a lo que es la contribución y la organización y así mismo definir estrategias claras con el equipo de guardarecursos para trabajar bastante en la parte de educación ambiental y así mismo pues mejorar un poco lo que son los accesos en este caso algunos senderos rotulación del área que vaya a contribuir al manejo y protección de la misma muchas gracias nelson un gusto escuchar de ti es un placer saludarles a todos ahí esperando pues de que compartamos algunas lecciones aprendidas en este caso gracias y este patricia no sé si tienes audio no no estás conectada audio así parece que no podemos escuchar de ti en este momento pero gracias por ser presente y voy a volver a yvette y ver si ella puede compartir con nosotros hola yvette está sin solo con audífonos ok así yvette está sin audio también pues parece creo que hemos dado a todos una oportunidad de compartir así ahora por 10 o 15 minutos tenemos la oportunidad de tener una discusión entre entre grupo y para pues para abrir la discusión solo para avisarles que justamente justo el día de hoy antes de esa llamada estuvimos en la plena revisión de los candidatos para el próximo curso ya estamos casi finalizando la selección tenemos buenos compañeros suyos de muchos de los países de latinoamérica que están ahora en ese momento de ver las becas las visas y todo ese proceso que ustedes tenían que pasar el año pasado así que estamos en esto pero siempre recordando también los momentos vividos con ustedes pues ahora estuvimos revisando aquí cómo levantar la mano como mencionó Erin aunque ustedes todos tienen la mano levantada en esa foto que estamos viendo no hemos podido ver cómo en realidad hacerlo así que si quieren hacer otra contribución hacer otro comentario podemos sacar el sistema de modo mudo solo les pedimos que hablen uno a la vez para minimizar el ruido en el fondo todos callados ¿me escuchas? sí sí para que pases por hablar lo que pasa es que yo quería decir que yo yo quería haber hecho una pequeña presentación sin presentación pero no 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 cuando tratamos de sacarte de modo mudo el sistema nos decía que no tenías la manera para hablar pero sí como ya ya vemos que tienes voz ahí vamos a poner todos los demás en modo mudo y vamos a abrir para que Patti pueda hacer su contribución individual entonces adelante Patti hola muchas gracias un gusto saludarlos a todos estoy súper emocionada viendo estas fotos donde los puedo ver a todos levantando la mano como dice Ryan y la verdad me da mucha nostalgia fue un tiempo maravilloso que pasamos juntos en Colorado y los recuerdo a todos siempre con mucho cariño les quiero contar un poco de mis logros primero que todos los logros personales yo había puesto que uno de mis mayores logros era practicar la tolerancia y mejorar la relación con con mi familia con mis hijos prácticamente especialmente que son pequeños y cuidarme y preocuparme más también un poco de mí de mi seguridad que fue una cosa que entendí comprendí perfectamente en los talleres que tuvimos en Colorado con esa esa cajita de herramientas que nos entregaron entonces entendí que también el querer a tu familia el querer hacer las cosas bien pasa porque uno también se tiene que cuidar a sí misma y la verdad es que en eso he estado preocupándome mucho de mí de mi salud de mi bienestar emocional que es lo más importante de estar bien yo y de esa manera creo que el otro desafío que tenía de poder mejorar la relación con mi familia con mi entorno se ha ido dando por sí solo porque al yo sentirme bien al yo estar bien ha hecho que todo mi entorno mejore al menos así lo he notado en lo personal uno de mis uno de mis uno de los de mis objetivos era que la unidad en la que trabajo que es una unidad completamente casi abandonada muy lejana fronteriza y la verdad es que que no tiene no ha tenido como mucho interés por parte de las autoridades yo mi objetivo era poder visualizarla y para eso uno de los logros que he tenido es que aprendí a visualizar y priorizar los objetivos y ser más aceptiva y perseverar en eso y creo que eso me ha ido ayudando mucho también buscar el disfrute de mi trabajo y pasarlo bien trabajando y también derribado muchos mitos que tenía antes de ir a Estados Unidos por el tema del turismo y las áreas protegidas dentro de los desafíos también personales era hablar inglés la verdad debo reconocer que no he avanzado mucho en eso de puesto empeño he avanzado pero no lo que yo hubiera querido y también como desafío estaba posicionar mi unidad como un destino turístico de intereses especiales SOIT que llamamos en Chile y relevar las culturas que allí existen la cultura colonia y la cultura pehuenche y he usado mucho el tema de las cabalgatas la cabalgadura recuerdo y con mucho cariño haber sido caballera sin caballo haber estado ahí con los caballos ver el trabajo que hacía y las chicas y la verdad es que eso me motivó muchísimo me inspiró muchísimo y hoy día estoy trabajando fuertemente con el tema de cabalgatas antes de ayer tuve una cabalgata de 10 horas donde presenté un proyecto para hacer un circuito de 3 días a unos lugares maravillosos y muy escondidos que están en mi unidad y que nadie conoce y que he ido descubriendo justamente por usar el tema del caballo y estoy trabajando fuertemente en eso y como lecciones aprendidas tengo muchas lecciones aprendidas y una de estas es lo que yo comentaba el tema de que he podido derribar mitos he entendido que si es posible que podamos hacer a través del turismo sensibilización en las áreas protegidas la verdad es que parece que se me está acabando un poco el tiempo quiero agradecer todo el tiempo que estuve en Estados Unidos y todo lo que me enseñaron un abrazo para ustedes muchas gracias a ti vamos en un momento porque sé que muchos quieren prender un momentico la cámara para que podemos ver que tan gordos o flacos cada quien son pero todos guapos pero al mismo tiempo va a causar que caiga la conexión de algunos colegas entonces esto al final les vamos a dar cada uno la oportunidad de despedirse un momentito ya con vídeo para que todos los que tienen el internet puedan ver pero Jim va a hacer algunos comentarios y ahí ya empezamos a finalizar bueno jóvenes primero es bueno ver que todos todavía tienen ese fuego en la panza de que tanto hablamos y que siguen adelante sabemos y lo hemos vivido este año en Estados Unidos en varios de sus países es año político o acaban de tener elecciones y están en proceso de transición a otro partido a otro gobierno como en Chile o están esperando elecciones muy peleadas en México y con un largo periodo de seis meses de limbo después de los más largos en el mundo entre cuando hay elecciones y cuando asume un nuevo gobierno y sabemos que eso les afecta lo mismo toda la incertidumbre que han vivido los colegas brasileños y lo que acaba de pasar en Honduras también entonces sabemos y bueno y también protestas y llamadas por la renuncia del presidente en Guate también entonces buena parte de todos nuestros países incluyendo Estados Unidos hemos estado en un año en el cual el ambiente político nacional regional nos ha afectado hay que seguir adelante haciendo lo mejor que se puede a pesar de eso porque eso afecta países pequeños y grandes y de todo tipo de ideología segundo quisiera mencionar que hemos ya tenido la oportunidad de colaborar con algunas de sus instituciones por ejemplo en el caso de Sesque con un colega de Gabriela que viene para acá para estudiar ahora y vamos a esperar seguir colaborando institucionalmente en Paraguay donde tenemos una relación fuerte de trabajo con Daniel y su organización en capacitación de todos sus cuadroparques en el país en Brasil donde seguimos como socios y aliados de SEMIBIO y en Perú donde Erna acaba de estar tres meses solidificando nuestros lazos allá pero quería mencionar algunas cosas en particular para el año venidero para que esté no tanto primero en el caso de México colegas de CONAM estamos en discusiones con la sede sobre una posibilidad de colaborar en la capacitación de todos los cuadroparques mexicanos veremos cómo nos va Alejandro también hemos hecho una propuesta al programa de apoyo fronterizo de servicios de parques de Estados Unidos y si pega a lo mejor caemos por allá para algún evento o taller en la frontera en el caso de Brasil colegas no olviden de que viene el seminario sobre turismo y áreas protegidas en Río Branco en Acre para los compañeros que trabajan en la Amazonía que son todos ustedes creo eso viene pronto en la primera semana de mayo ahí estaremos y además brasileños no olviden el Suzuki que va a ser en el sur de Brasil este año es el congreso de áreas protegidas más grande que se hace cada dos o tres años en América Latina y este yo estaré allí y siempre hacemos una reunión de todos los egresados este algún día allá en Cebuque en Santa Catalina eso es el fin de julio pero a todos ustedes una cosa importante es cada 10 o 11 años se hace un congreso latinoamericano de áreas protegidas se está comenzando a planificar el próximo el último fue hace 11 años en Bariloche Argentina si todo sale bien porque todavía están apenas comenzando va a ser en los primeros meses de 2019 en Lima así es que pongan eso en su agenda y siempre hacemos un gran reencuentro yo creo que en Argentina tuvimos como 50 egresados de curso o algo así y tuvimos un evento social ahí también tampoco vienen las otras oportunidades de capacitación de ustedes mismos muchos los mencionaron en sus planes de liderazgo y para los compas por ejemplo el curso de reserva que se hace en México dos veces al año y el curso de esportales de Katy que este año va a ser en Mendoza Argentina hacia el fin del año les mantendremos como siempre por la página Facebook informados sobre estos congresos cursos oportunidades de beca que pueden interesar a ustedes y a sus compañeros ha sido un gusto en saludarles espero ver a varios de ustedes en el transcurso del año muchísimas gracias gracias Jim yo también quería simplemente compartir que pues me emociono mucho ver tantos comentarios que ustedes dieron sobre el componente de liderazgo del curso y ver que están realmente también concentrando no solo en la biodiversidad y las áreas protegidas pero también en el autocuidado y en los aspectos importantes en sus vidas personales porque como ya sabes como mencionamos en tantas ocasiones pues cuidando de esos componentes personales y familiares también nos permiten ser mejores conservacionistas fuera de la casa así que pues les deseo mucho suerte que continúan con este formato con este plan de liderazgo Erin y yo tenemos de hecho en unas semanas nuestra propia reunión donde nosotros también seguimos con esos planes de liderazgo así que esperamos que pueden continuar solo respondiendo rápidamente algunas preguntitas que han surgido por aquí para algunos que saben como Daniel Craig tuvo un pequeño accidente hace unas semanas cayó en una caminata sobre nieve en la alta montaña solo y este le quebró un ligamento algo en su hombro está en recuperación y él espera estar en plena condición para poder subir de nuevo a los rehuas con las llamas de nuevo este julio este también pues les deseamos a todas las mujeres que están aquí con nosotros feliz día internacional de la mujer importante saber y estar atento viendo un nuevo seminario que estamos estableciendo este esperamos en octubre o noviembre de este año que es un seminario sobre mujeres y liderazgo en conservación estamos esperando poder lanzar dos ediciones por año uno en español y uno en inglés de hecho vamos la próxima semana para vender la idea a Donald Trump para ir en Washington este porque sabemos que él apoya mucho a las mujeres verdad no pero si este la verdad es que si vamos a Washington y esperamos este poder aterrizar un dinero para hacer un seminario de 10 días este que va a ser en Washington en la en la gran ciudad pero donde vamos a proveer acceso a todos los grandes entidades de conservación que están basados ahí los grandes ONGs Jeff UCN etc y inicialmente este seminario será solo para mujeres pero en años futuros vamos a incorporar también este a los hombres en este curso así que solo que tomen esto en cuenta y también otro anuncio este para los del cono sur o los que viven en Latinoamérica y pueden acceder a becas para viajar al cono sur en mayo de 2019 vamos a hacer formar parte de un equipo de planificación para el primer conferencia internacional en Sudamérica sobre interpretación liderado con nuestra institución el Instituto Chico Méndez en Brasil y también la Asociación Nacional de Interpretación así que hay varias actividades y todo lo que hemos mencionado tanto Jim como yo pueden seguir siguiéndonos en el Facebook porque Erin va a estar ayudándonos y mandando todas esas informaciones por el Face así que jóvenes muchísimas gracias por estar presente con nosotros muchos saludos para todos los demás colegas que no podrían estar con nosotros también estamos pensando en ellos y pues vamos uno por uno si quieren para que vayan despidiéndose del grupo utilizando si quieren su cámara Adriano quiere iniciar con tu cámara Alejandro si quieres intentar con tu cámara hola Alejandro perfecto si Ángel hola a todos chicos y en realidad un gusto verlos por este medio y sigo cada una de sus páginas en Facebook por lo menos los podemos ver por fotitos y lo importante es que estamos trabajando bien en el tema de conservación y también trabajando en lo personal que es lo muy fundamental para lograr los objetivos personales y profesionales les mando un fuerte abrazo desde Ecuador y feliz día compañeros por el día internacional de la mujer como lo dije anteriormente sin ustedes en realidad no seríamos prácticamente felices en este momento muchísimas felicidades y un abrazo para todos compañeros un gusto verlos por este medio un abrazo no te escuchamos Adriano pero no está de modo mudo así tal vez algo por tu lado te vemos te ves bien un gusto verte hace señales un baile o algo ok si estamos bajando la lista ya si puedes compartir tu video no sé si es posible adriano adriano estás más flaquito ok via tienes video o no no yo no tengo video ah ok pero yo puedo hablar más más 5 minutos estamos disfrutando el abrazo todavía si quieres despedir de la gente vía adelante si yo me gustaría invitar una vez más Ryan, Jim y Erin para conocer el Tocantins y la oportunidad que tiene en Brasil este año para seguir con la conversación sobre capacitación en fin y para todos los otros un gran abrazo y qué bueno verte a todos Daniel si quieres despedir a todos por un momento hola un gusto de vuelta a verles a todos se les ve muy bien en la fotografía esperemos que en persona pueda hacer lo mismo y tener la oportunidad de encontrarnos de vuelta abrazos a todos y esperemos seguir manteniendo el contacto gracias Daniel Gaby si tienes tienes video o quieres despedir hola me ven y me me escuchan te escuchamos no te la y ahora ¿tienes video? ahora sí ahora sí ahora sí ¿me ven? sí hola Gabi hola a todos hola Gabi quiero hacer un anuncio muy breve también porque estamos organizando desarrollando un seminario en junio acerca del tema de la crianza y la naturaleza entonces estamos invitando a profesionales de la América Latina es un seminario latinoamericano acerca de este tema Martita habló un poco de su hijo entonces este tema ahora en Brasil es muy hablado acerca de las familias y la interacción con la naturaleza las áreas verdes naturales los parques entonces todos están invitados a participar si pueden si quieren si quieren más informaciones estoy disponible entonces también quiero agradecer a todos muchas gracias por escucharme y por estar aquí con ustedes más una vez espero verlos en otro momento un gran beso gracias gracias Gaby y Huberto si quieres si quiero si muy magro muy magro Daniel agradecer a todos ustedes por la participación hablar a Ryan y Jim que estamos nos organizando para ese book en el Congreso y reforzando el convite de Beatriz para venir a Tocantins conocer nuestras áreas protegidas muy feliz por estar con todos ustedes un grande abrazo hasta más abrazo Gilberto abrazo hace mímica hace mímica ok Ivette no tiene video ni audio Marta tiene video no no tengo video mi laptop no está configurado no tiene la cámara lo siento pero les mando muchos saludos a todos me dio mucho gusto escucharlos muchas gracias Marta un gusto escucharte Nelson sabemos que Nelson si tiene video Nelson Nelson ahí está hola Nelson tienes audio Nelson 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 está muy fuerte Nelson nos escuchan nos escuchas hagas un baile o algo para que sabemos si estás escuchando una sonrisa por lo menos hombre estás en el cárcel tienes 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 por cumple está borracho está borracho por la cumpleaños bueno Nelson sigue ahí Patricia quieres despedir con video se despide con el video de Nelson Patricia ¿sí? 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 para la boda y espero la invitación cariño a todos cuídense mucho 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 y felicidades a todas las mujeres que están en la conservación conmemorando este día perfecto bueno fue un gusto realmente conocer escucharles a todos saludarles este está buscando becas para el próximo curso por eso no está en la frente de la cámara este y pues este jóvenes este ha sido un gusto y este seguimos en contacto por este medio por email por el whatsapp y no duden en contactarnos si en algo más les podemos este colaborar así que un fuerte abrazo desde Colorado desde todo el equipo nosotros además de los demás que no podrían estar presentes aquí Craig Jean Chuck las llamas los caballos y todo el resto del equipo así que un abrazo besos muy fuerte mucho besos hasta luego saludos abrazos saludos adiós adiós un abrazo bella un abrazo a todos saludos abrazo a todos un abrazo saludos a todos los compañeros saludos 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 a todos un abrazo a la distancia perfecto grande abrazo Nelson por su cumple gracias gracias aquí está el pastel para que vengan a comerlo sí queremos pastel sí tienen que venir a Honduras más calmado erin estuve tan perto en perú venga al brasil sí sí